La emoción de esta memoria que enluta y enorgullece oculta al niño que crece Chile aún de nuestra historia pero esa sangre de gloria prospera en el mismo seno y ejemplo de hermandad lleno Dios ven a vida esa vino que siendo un hombre argentino peleó junto a los chilenos a destino inmerecido de la hazaña de esos hombres pues la ausencia de sus nombres ven un presente de olvido comparar el tiempo oído con un hoy de todo en venta es ver que aún no se ausenta la ambición por esta tierra pregunto si habrá otra guerra si es que no nos damos cuenta estamos por acá en el cementerio donde están las tumbas de los héroes de la guerra de Chilichico la gente que nos dejó un tremendo un tremendo legado un tremendo ejemplo y el orgullo para muchos y bueno no puedo esconder que que aquí en este cementerio hay un tremendo abandono un abandono que causa mucha pena porque esta gente no se merece en ningún momento estar debajo del agua de un canal de regadío de una persona que que está plantando está bien pero pienso que merece más respeto la historia de quienes forjaron este suelo no puede ser que que nos estemos transformando tanto en gente sin memoria sin respeto sin corazón y no puedo creer que la gobernación o quien sea no se ponga de acuerdo para levantar esto que aunque sea para ellos mismos les ayude un poquito en su imagen porque este es un ejemplo muy hermoso de de patriotismo primero de amor por la tierra de unión de respeto porque aquí a esta gente primero se les faltó el respeto al venir a echarlo nadie los ayudó para venir a colonizar y hoy día se les sigue faltando el respeto aquí abandonados cuando deberían estar no sé deberían estar en los cuadernos o en los libros de historia de de los salones de clase así que hago un llamado a a los a los gente que que sirven para esto que sirvan de algo que sirvan de algo por favor porque no puede ser que ellos que tienen los recursos no sirvan para nada porque aquí estamos estamos viendo un hecho clarísimo de poco cariño de poco respeto por la historia y también hablarle a las familias cómo olvidar eso ese legado ese ese amor por la tierra esa unión cómo olvidarlo esa lucha que también se unan y y vean sus parientes que están aquí que fueron los que al final lucharon tanto para que ellos tengan o estén quizás cómodos en sus casas de alguna manera no no puede ser a dónde está el corazón no no puedo entender que esté ocurriendo esto así que por favor los que son chilenos los que son patagónicos los que son de la región de Aysén los que son de Chilechico que que vean lo que está pasando aquí y las autoridades que sirvan de algo no se sigan embarrando esa esa imagen de inservibles porque así no anda la cosa ese es mi llamado y y bueno muchas gracias a la persona que escuche con respeto y vea esto con respeto como yo lo quiero hablar